La mañana de este jueves la Comisión Nacional del Agua, Conagua, dio a conocer a las 3.34 horas que la tormenta tropical Isaac en donde su centro se localiza a 1.895 kilómetros al oeste de los Azores y a 4.080 kilómetros al noroeste de las costas de Quintana Roo se ha intensificado a huracán categoría 1. Presenta vientos de máximo 120 kilómetros por rachas de 140 HM barra H y desplazamiento hacia el este a 19 kilómetros por rachas. Por su distancia todavía no representa un peligro para México.